Vitoria, Gasteiz o Betus. Toca votar. Esta edición se han presentado 315 propuestas. Tras analizar su viabilidad técnica, podremos escoger entre 128 proyectos. Ya puedes conocer todas las propuestas en la web municipal o en los folletos que encontrarás en los centros cívicos. ¿Cómo puedo votar? Hay dos formas, online o presencialmente. Online, en la web municipal, con algún medio de identificación digital, la TMC activada, la BACU o cualquier otro certificado digital. Presencialmente, con tu documento de identidad. ¿Dónde? En las oficinas de atención ciudadana de cualquier centro cívico. En las oficinas técnicas de San Martín o de la calle San Antonio. En las oficinas de autotramitación. En los centros de la red BISAN. Y en la caseta, o Betus Calean, que encontrarás en la Plaza General Loma, del 16 al 28 de noviembre. ¿Quién puede votar? Personas empadronadas en Vitoria, Gasteiz, mayores de 16 años. ¿Cuándo votar? Podrás escoger los tres proyectos que más te interesen entre el 8 y el 28 de noviembre. Más información en www.vitoria-gasteiz.org. barra VG o Betus.